5, 4, 3, 2, carmelos y bolitas estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico y miren voy a seguir hablando un poquito de este tema del del punto fuerte porque hay muchas partes interesantes entonces vamos a ver en esta posición vamos a ver dos posiciones básicamente vamos a hacerlo relativamente corto pero quiero que vean que esto del punto fuerte se da en muchísimas ocasiones y en muchísimos temas y en muchísimas posiciones y entonces evidentemente tan es así que hay que tomar en cuenta que en algunos casos pudiese pasar que el punto fuerte no fuese tan fuerte o no sirviese para nada y entonces caemos un poquito en el problema del ajedrez que es que hay tantas excepciones como reglas o sea de alguna forma las reglas nos guían pero en ajedrez parece ser de pronto que hay momentos en que las reglas no se cumplen y eso suele pasar el ajedrez fue muy difícil y entender las posiciones requiere de mucho esfuerzo de mucho trabajo y es por eso que cuesta tanto jugar bien al ajedrez bueno vamos a ver esta posición esta primera posición déjenme que quito las jugadas aquí bueno esta posición es de Tal de Mikhail Tal contra Furman que Furman fue el por muchos años el entrenador de Karpov ni más ni menos o de Karpov como se debe decir y Furman era un gran maestro fuerte sin duda y está jugando contra Tal en 1955-56 en Riga y en esta partida como podrán ver juega el blanco y el blanco tiene atacada la dama y el alfil ataca la torre y el caballo está siendo atacado por el peón como podrán ver todas las piezas de Tal a excepción del alfil de E2 y la torre en D1 están atacados entonces algo hay que hacer tiene tres piezas atacadas y algo tiene que hacer y el ingenio de Tal era Tal era Tal es un juego de palabras el ingenio de Tal era muy muy interesante porque siempre encontraba cosas y es muy difícil jugar con un tipo que siempre encuentra y encuentra y encuentra y dices bueno no puede ser y bueno en esta posición Tal se saca de nuevo una jugada de la manga y ya debería jugar bueno aquí tengo un problema porque como que se borra o sea tiene autofoco autofoco o foco automático en mi cámara y mi webcam y por alguna razón este se desajuste me voy tantito y se quiere reajustar y por eso de pronto se ve como borroso lamento es inconveniente pero no puedo hacer mucho no sé qué hay que hacer bueno en esta posición juega Mijail Tal ¿no? que ya en el 5 él jugó creo que fue en el 61 campeón del mundo en el 56 ya jugó 55-56 jugaba muy muy fuerte ¿no? y aquí Tal sabe que tiene una casilla interesante acá pero tiene que tiene que pensar que este caballo está atacado que la dama y que todo está atacado entonces Tal hace una jugada que requiere cierto ingenio pero es como muy obvia dama a a7 amenazando dama por torre si peón por caballo por ejemplo bueno pues ahí sigue dama por torre jaque y después bueno dama ah no aquí tiene que jugar a fuerza sexta ¿no? y aquí bueno pues hay varias jugadas incluso podría jugar quizás que podría jugar acá ah torre por no sé no quizás esto gana ¿no? torre por alfil por jaque y acá y esto creo que es mate ¿no? sí esto es mate entonces obviamente Furman se dio cuenta de esta maniobra y decidió que era ya suficiente con con Tal y sus ataques y sus ideas teóricas y aquí jugó dama b6 y entonces aquí le obliga a cambiar las damas ¿no? de alguna manera se quita un poquito el ataque y deja dos piezas atacadas ¿no? entonces bueno dama por dama torre por y caballo de 5 el caballo ocupa el punto fuerte y además gana un tiempo porque ataca la torre si ahora alfil por torre pues podría en un momento dado comer acá ¿no? pero la pregunta es si debo comer entonces aquí tengo un punto fuerte muy interesante porque un caballo centralizado con un alfil que es el único que me podría quitar de esta casilla a menos que quiera sacrificar la torre o una cosa así y Furman se da cuenta que bueno si no se come la torre le van a jugar un torre 7 o sea si quita la torre le van a jugar torre 7 y va a ser muy complicado salvar la partida ¿por qué? porque la torre entra a séptima porque los peones están mal le pasan muchas cosas ¿no? y aquí Furman juega alfil por por este por torre y piensen ¿qué jugar acá? bueno si no quiero perder calidad pues casi estoy obligado a jugar caballo por ¿sí? y entonces el tipo si jugar a caballo por me puede jugar Furman alfil por me ataca el peón y bueno pues lo puedo defender pero tiene pareja alfiles y este y después de esto creo que la oposición de tal con peón menos y pareja alfiles no da mucho que bueno aquí todavía quizás pueda eventualmente comerme el peón y tendríamos 4 contra 3 ¿no? este la calidad quizás no sea suficiente o sea no esté suficientemente compensada ¿no? bueno aquí ese es el punto entonces aquí tal de haber pensado un ratillo pero era muy ingenioso y tenía muy buenas ideas en el tablero ¿no? y entonces él dice bueno ¿cómo debe jugar aquí? pensemos en planes y no pensemos en jugadas específicas ¿no? bueno el plan es ¿qué tal que yo mantengo mi caballo acá? y empiezo a avanzar los peones y trato de hacer un peón libre y pasado eso sería mucho más fuerte si además hubiese 3 peones pero no los hay a menos que juegue peón por alfil si tomo el alfil entonces voy a poder apoyar mis peones y voy a subirlos inmediatamente y muy muy rápidamente ¿no? y precisamente es lo que hace tal tal le entrega la calidad y bueno pues ahora está atacada la torre hay que irse por si no le gano una pieza completa se quitó y f6 y ahora el alfil no puede comer se pierde pieza única jugada es regresar a la primera fila y miren esta torre no juega esta no tiene gran juego ¿no? y este y bueno aquí amenaza peón por peón pero tal sabe que puede jugar peón por peón y miren tenemos 3-6 peones contra 4 la calidad la calidad está más que compensada las piezas negras no juegan y ahora el plan de tal parece ser evidente g4 h4 g5 y torre acá para apoyar y esto se debe estar ganando entonces aquí eh Furman debe haber visto que la cosa se le estaba poniendo medio fea y jugó rey d7 y le jugaron g4 y ahora amenaza g5 ¿no? este hombre juega torre a g8 y h4 y ahora insiste con jugar h5 y Furman juega h6 ok ahora ya no puedo subir el peón necesito apoyarlo y entonces tal con una lógica pero trivial es torre a g1 y fíjense este caballo acá este caballo es muy incómodo no deja mover las piezas negras por un lado ¿sí? por otro lado está en muy buena posición y además es inquitable siempre si lo tuviese que defender lo puedo defender hasta con el peón o con el alfil dependiendo que necesite el peón lo defiende además estos dos peones este caballo vale oro ¿no? y aquí tal seguramente ya veía que ganaba muy fácil le jugaron e4 y este jugó peón 5 peón peón rey e6 y alfil hace 4 y ahora la amenaza es jaque a la descubierta para ganarme la torre ¿no? Furman tiene un sinfín de problemas aquí y jugó rey e5 y le jugaron g6 bueno y ahora tengo dos peones estrellas en la sexta fila que los puedo avanzar como se me antoje este jugó este jugó alfil h6 única jugada para digamos tratar de jugar con un alfil o sea el alfil juega sobre una diagonal que a nadie le importa pero bueno por lo menos juega en algún lado y no está aquí encerrado como un somso y tal juega caballo a e7 y ataca dos veces la torre que hay que moverse ¿no? obviamente rey por peón sigue caballo por torre jaque se gana la pieza y sigue habiendo un peón libre ¿no? entonces no se puede jugar hay que quitar la torre jugó torre d8 y tal jugó g7 y ahora ya hay que rendirse porque no se puede evitar g8 vamos a ir rey por peón puedo jugar g8 dama torre por jaque el rey se quita ¿a dónde se quita? aquí jaque y tengo dos piezas de ventaja ¿no? entonces Furman entendió que la vida se había acabado en esta partida y que tiene que pensar en renunciar y renunció ¿no? se rindió en este en este momento ¿no? pero miren como el caballo lo importante de toda esta la lección digamos es que en esta posición cuando juega el fil por cualquiera de nosotros probablemente hubiera jugado caballo por torre con material ciertamente parejo y vamos a ver y a ver cómo nos va ¿no? a ver cómo nos trata la vida y no tal encuentra un plan para quedarse con tiene tres una mayoría de tres contra uno se va a quedar con dos peones libres y lo deja frito ¿no? después de de esta jugada está frito aquí no sé no sé ni qué diga el stockfish pero seguramente ya da mucha ventaja ¿no? y da 2.8 2.9 posición ganadora ¿no? no hay nada que hacer en esta posición y hay que reconocer que tal siempre su ingenio lo saca adelante ¿no? pero bueno esa es una posición que este que tenemos que entender cómo se juegan estas posiciones pero bueno voy a pasar ahora a la partida entre Joel Benjamin contra Patrick Wolf esta partida se acaba de jugar el 18 de octubre de este 2020 y fue en el campeonato estadounidense de senior que son arriba de 50 años me parece una cosa así y miren Benjamin tiene una muy buena tiene un buen libro por ahí de ajedrez este no lo leo completo pero Benjamin es un buen escritor de ajedrez sin duda un fuerte jugador de ajedrez y cuando se acabó la unión soviética muchos jugadores soviéticos se fueron a vivir a Estados Unidos y empezaron a jugar en el circuito de torneos estadounidense y Benjamin escribió una carta abierta en la revista Chess Life diciendo que es que toda esta cantidad de jugadores que se habían incorporado al ajedrez estadounidense viniendo de la unión soviética pues le estaban quitando la chamba a los estadounidenses porque jugaban mejor que ellos y que como era posible que tenían que ponerles algún límite porque si no ya no se podía vivir del ajedrez la respuesta de mucha gente a la carta abierta de Benjamin fue pues ponte a estudiar ponte a trabajar porque esto no es de no es de política ni de criterios administrativos sino de que quien juega mejor entonces Benjamin aceptó en algún momento que pues estaba molesto por la situación pero no había más que ponerse a trabajar y Benjamin ha sido uno de los mejores jugadores de los Estados Unidos por muchos años ahora ya pues tiene más de 50 años y ya no compite con el mismo empuje y ganas pero en su momento fue un muy fuerte jugador pues fíjense en esta posición en el campeonato que se juega entre mayores de 50 años el senior en este momento juega el negro y la amenaza de Benjamin es jugar alfil 5 cambiar el caballo por el alfil o sea alfil por el caballo y meter un caballo en el punto fuerte que es E5 en realidad Wolf tendría que haber evitado alfil G5 jugando quizás H6 como única posibilidad para evitarlo no lo evita y se equivoque juega torre de F a C8 y Benjamin ni lerdo ni perezoso le jugó alfil G5 sacó el alfil le jugaron alfil por caballo dama por caballo de 5 quitó la dama y torre de A a C1 la ventaja del blanco es bastante relativa quizás quizás el caballo no es suficiente para ganar mire vamos a ver que nos dice aquí es Top Fish y como podrán ver da punto 4 no hay punto 3 prácticamente es una posición igualada punto 1 ya llegó o sea no se ve como ganar a pesar de que este tiene un caballo muy fuerte pero que no se puede quitar a menos que se sacrifique por una torre pero no parece haber mucho o sea no hay táctica no hay nada entonces sin embargo Benjamin sigue jugando y juega bueno le juegan torre por torre torre por torre y juega torre c8 este juega torre c4 el otro juega rey g7 y dama c2 obligándolo a capturar ahora si la torre si no pierde la la este la séptima fila y juega torre por torre dama por torre y dama c6 bueno y una idea interesante de Wolf porque lo que quiere Wolf es que si el otro juega dama por dama peor por y sacamos finalmente al caballo de 5 pero el caballo de 5 si es fuerte pero si hay más piezas ahí quedándose solo quizás ya no es tan importante tenerlo y Benjamin con muy buen criterio muy muy buen criterio es una parte muy simpática esta porque Benjamin con buen criterio entiende que el caballo ya cumplió con su cometido en d5 ya realmente no solo el caballo sin el apoyo de otras piezas tiene poco que hacer ahí y decide entrar en el final juega dama por dama peón por dama y caballo de 3 amenaza un caballo a c4 atacando al peón y probablemente por ahí un caballo a 5 o un caballo quizás a c6 para atacar a este peón en fin el caballo parece ser un poco más fuerte que el alfil pero ganar esto parece un poco difícil miren aquí sigue diciendo stockfish medio peón de ventaja no es gran cosa bueno aquí jugó rey f6 caballo c4 rey e6 no se puede uno comer nada y entonces el rey se acerca en los finales es normal que el rey de cada jugador intente ir hacia el centro del tablero el rey negro no puede atacar al caballo porque está el peor bueno aquí jugó alfil a c5 para evitar precisamente que el rey se vaya muy lejos rey e2 alfil d4 ataca el peón y este juega f3 el peón está todavía defendido por el caballo y no se lo pueden comer ¿no? juega h5 y fíjense que bien está haciéndolo Worf está metiendo todos sus peones en casillas blancas cuando tiene un alfil de casillas negras esa es la norma y es la regla en general a seguir ¿no? como no tengo alfil de casillas blancas entonces los peones sustituyen a ese alfil para no debilitar la posición este juega b3 defendiendo el caballo y le juegan h4 quizás esa jugada no fue tan buena vamos a ver bueno sube un poquitito baja ya quedan punto 2 no sé no parece que se pueda ganar pero Benjamin se los ve genial juega h3 ¿sí? y este juega alfil a c5 el rey viene a esa casilla alfil b4 lo atacamos se quita lo atacamos se quita y caballo a a5 y el plan de Benjamin parece ser muy simpático porque lo que quiere hacer es llegar con su rey hasta esta casilla para después tratar de comerse este peor y Wolf se da cuenta se da cuenta que eso le va a pasar y entonces decide tomar acciones contra eso ¿y qué es lo que hace Wolf? juega rey a a este a d6 rey c4 saca el alfil pero el alfil fíjense ninguna prácticamente ninguna pieza está en casillas este ¿cómo se llama? en casillas negras el rey hace esta maniobra de jugar va a sacar el caballo y después va a mover el rey y después va a llegar hasta acá entonces bueno juega el rey a b3 el rey se mueve el rey juega ahí el caballo el alfil se mueve atacan al alfil el alfil se quita y se pone una buena posición defiende su peón de todo está bien rey h5 y Wolf dice creo que llegó justo a tiempo rey ahí ataca y juega peón 3 la intención es ahora que bueno quizás lo que él temía en un momento dado es que le fueran a sacrificar el caballo y después comerse el peón y tener ahí algún peón libre ¿no? quizás juega esa este juega a4 el alfil se quita b5 juega el alfil acá de nuevo y caballo a a5 y ahora sí ya le está amenazando el peón ¿no? y decide jugar peón por peón peón por peón y el rey se viene a defender caballo da jaque el rey se quita y ahora Benjamin sabe que no puede jugar caballo por porque se juega caballo por peón por y el peón no lo puede tener porque el rey está fuera del cuadrado del peón que lo forman todas estas casillas ¿no? o sea todas estas casillas forman el cuadrado del peón y el rey blanco está fuera del cuadrado del peón entonces no lo puede alcanzar y entonces perdería la partida ¿no? entonces bueno en esta posición estamos así ¿qué jugar? daba la impresión que una buena idea era jugar caballo a e7 atacando el peón el peón pues hay que moverlo si no se pierde y jugar caballo a g8 y ahora ¿qué jugamos? porque ahora este peón es indefendible ¿no? y posiblemente es usted ganado vamos a ver ¿qué dice esto? si ya da más 5 eso sí se ganaba ¿no? o sea el plan parecía ser muy simpático y muy bueno pues caballo e7 caballo g8 me como este peón se acabó la partida ¿no? y no me da tiempo de defender nada porque cuando juego caballo e7 ya estoy atacando este peón entonces todo el mundo en un plan abiertamente simple podría jugar eso pero Benjamin hace una jugada muy interesante con la que gana más rápido incluso ¿no? y es bonito porque como decía un jugador de ajedrez hace muchos años es bonita y no es fachosa es una jugada muy simpática porque miren la que le hace caballo por peón le come el peón y se lo gana porque si juega alfil por le juegan peón 6 y si juega alfil acá peón aquí es mate ¿no? entonces ese truquito táctico ya le dio la ventaja ganadora ¿no? comió le jugaron esta y decidió que no iba a jugar ahí yo creo que el plan aquí era que si le jugaban bueno aquí jugó peón por ahogándolo y este yo creo que quiere ver si lo puede ahogar entonces juega ¿qué juega acá? ¿no? bueno si juega esta ¿no? pues simplemente me quito única jugada y me quito hay que comer vengo para acá viene el rey me como este viene el rey me como este bueno viene el rey me como acá viene acá me como este y se acabó la partida ¿no? entonces este después de peón por jugó peón ahí tratando de ahogarse pero bueno el rey acá también gana ¿no? juega esta y el rey se va bueno pues ahora hay que comer el peón el rey viene y se gana ¿no? bueno pero eso es lo que veíamos ¿no? entonces no creo que acá se rindió lo jugó esa peón por y ah bueno hice peón por bueno pues peón por ¿no? también se pierde ¿no? porque tiene que jugar acá y rey acá y perdón rey ahí no porque esta aquí bueno esta no pasa nada ¿eh? este simplemente juego acá hice peón por peón peón por peón hice rey por peón rey acá rey acá rey por peón rey acá rey acá y aunque el rey se pudiese defender me voy a comer los dos peones no me da tiempo ¿no? y ya avanzo ¿no? no llega nunca ¿no? ya ya se acabó la partida ¿no? bueno así es como le ganaron a a Patrick Wolf también un gran maestro fuerte pero lo que me pareció interesante de la partida es antes de todo este circo es la idea de quedarse con su caballo en 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 G5 como una gran idea pero o sea Wolf se equivoca ¿no? porque se le olvida que alfil G5 puede ser fuerte y que le van a jugar alfil por caballo y va a tener esta casilla débil ¿no? en la casilla de 5 un punto fuerte para las blancas y se le pasó entonces jugó este le permitió esta jugada pero no parece que o sea este final es más difícil defender probablemente sea tablas pero el que tiene la ventaja es el blanco por su caballo es mucho más hábil en esta posición y y Benjamin supo explotar muy bien la situación y ganó ¿no? ganó muy bonito la verdad bueno pues este es el 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 tema del punto fuerte donde en este caso particular de Benjamin contra Wolf el punto fuerte deja de ser fuerte ya no hay ¿por qué es fuerte un punto? no solamente porque el caballo tiene mucha acción en este caso en D5 pero sería más fuerte si tuviese otras piezas como no más queda esa pieza ya el criterio de Benjamin es bueno si fue fuerte obligó a ciertas cosas al rival pero en esta posición ahora hay que jugar otro tipo de final y Benjamin con muy buen criterio lo logra y hace una muy buena partida y muy buen final ¿no? de hecho es el campeón senior de los Estados Unidos ¿no? así que pues bien por Benjamin y bueno aquí la dejamos gracias y gracias por suscríbase al canal suscríbase al canal de Pontón J.A. Pontón que habla de cómputo y demás cada rato hace revisión de gadgets revisó los iPads y los iPhones y todo este asunto tecnológico ahí va ahí va hagamos que tenga su placa de 100 mil suscriptores a la brevedad ya tiene 30 mil por ahí va va muy bien y pues este aquí somos 200 mil apoyemos al buen Pontón que siempre trabaja duro ¿sale? bueno gracias buena tarde nos vemos